Y ahí lo con su segunda pregunta, y es ¿cuáles son los umbrales que tenemos que marcarnos? Yo creo que hasta que haya una vacuna tenemos que ser capaces de convivir con el virus y tener la menor incidencia posible del virus en nuestra sociedad. Y que además sanidad y economía van de la mano. Por mucho que algunos se empeñen en separarlos o enfrentarlos, van de la mano. Si no somos capaces de reducir la incidencia acumulada de una forma radical, agresiva, eficaz, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta como nos las imaginamos y como queremos que sean. Yo quiero unas Navidades donde Madrid sea una región en verde, donde pueda haber libertad de movimientos, donde puedan venir de otras regiones a visitarnos a nuestros restaurantes, a nuestras tiendas, a nuestros bares y también de otras regiones de Europa. Pero para conseguir ese objetivo, pues evidentemente hay que tomar medidas y medidas contundentes. Europa ya ha establecido los criterios en materia de movilidad, ya los aprobó ayer en base a una serie de recomendaciones y creo que esos son los umbrales que debemos perseguir. Si vamos a ser o no capaces de llegar a esos umbrales, bueno, pues lo veremos. Yo desde luego creo que todos estamos en esa línea de intentar reducir la incidencia acumulada al máximo y ojalá en Navidades podamos estar en una incidencia acumulada inferior a 25. Ojalá. Porque, como digo, eso será una buena noticia en materia de salud. Eso significará que hay menos casos, que hay menos camas de hospital ocupadas por pacientes COVID, menos camas de UCI ocupadas por pacientes COVID. Y también será una muy buena noticia en materia económica, porque los comercios podrán abrir normalmente y porque la campaña de Navidad será un espaldarazo, una ayuda, un salvavidas quizás para miles de negocios que están viendo cómo sus cuentas caen, caen, caen cada día, cómo su facturación es cada vez menor y necesitan una campaña de Navidad potente para poder sobrevivir. Así que, por razones de salud y por razones económicas, el compromiso tiene que ser común. Ayuntamientos, comunidades autónomas, Gobierno de España y ahora Unión Europea, en ese objetivo de reducir la curva. Y yo estoy convencido de que la Consejería de Sanidad seguirá haciendo el buen trabajo que está haciendo hasta ahora y que seguirá apostando por reducir esa curva de contagios, como ya estamos demostrando en los últimos días, y que al final y a la postre consigamos, entre todos, controlar esta segunda ola y garantizar una mejor salud y una mejor economía.